I want to hide the truth, I want to shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide, no matter what we breathe, we still are made of greed, this is my kingdom come, this is my kingdom come, when you pull my teeth. Pues aquí continuamos conociendo a más perlitas. Oye, ¿y tú te has puesto las perlas adrede? No. Ah, yo te veo aquí con perlitas, me han dicho cómo somos las perlitas, me pongo perlitas hoy. Ah, no. La costumbre. Yo también, siempre llevo para el cole pendientes chiquitines, pero bueno, hoy me he puesto unos largos. Para venir aquí hoy me tocaban largos. Preséntate. Bueno, pues, soy Alejandra Pérez Díaz, de la falla Auxias Magna Robella. Muy bien. Sector y agrupación, ¿y así? ¿Cómo es lo mismo? Cuatro carreras. ¿Ves? Así, ¿cómo es lo mismo ya? Hacemos una. ¿Cuántos años eres fallera, Alejandra? Pues, la más primera ofrenda va a ser en cuatro meses. ¿En serio? Y me vas a vestir y todo, o sea que sí. Sí. Va a ser rechina de San Juan al cinco años y pues hará falla mayor infantil toda la vida. Cuéntanos eso de rechina. Porque antes nos lo estabas contando allí con todos tus compañeros y ninguno sabíamos lo que era. Pues que, a ver, en les falles no se celebra San Juan. Sí. Pues, en la moda falla, y supongo que en mis falles lo farán o no lo sé, agarren a una reina de San Juan infantil, un rey de San Juan infantil y una reina de San Juan mayor. Y son como representantes de San Juan en la falla, ese día. ¿Pero no tienes que ir de fallera ni nada? No, 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 es de particular. Tienes una caramba y tal, pero... ¿Y cómo es el eje? Pues... sorteo. Ah, pues si fuera el falla mayor, igual que... Bueno, la más falla, lo del falla mayor no es el higiene. ¿Cómo es? Per censo, per número de censo. ¿Por la antigüedad? O sea, y este año que eras tú la más antigua de toda la falla. Sí, porque la en pasada me he guañado una del... me he guañado ese año de abril y yo soy de noviembre, entonces... ¡Por meses! Sí. ¡Qué rabia! Entonces, pues era en guán. O sea, que dijiste, es este año, ¿no? Pero el año que viene... Sí. ¡No hay nadie que me pueda ya! Sí que niaba alguna que otra chiqueta, pero bueno, yo me presentí y ahora es eixía. Y aquí estás. ¿El nombre de los papás? Mamá, eres Raquel y mi padre Daniel. ¿Y hermanos? No tengo. Aburrimiento en casa. No, 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 no. No, no es. Porque no tenés mascotas. Sí. ¿Qué tienes? Un par de alet. Ya, pero aunque lo sueltes de la jaula, que tú eres la que lo sueltas de la jaula y lo llevas por la casa. No es lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, a mí me agrada ser filla única, porque es con que todo va para mí. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Pero bueno, también es tío, soy la nevoda. Y soy la neta. ¡Única! Aquí para todo. Y neta y única y muchas cosas. Suerte, ¿no? Pues sí. Todo para ti. Sí. Bueno, pero claro, hay juegos que no puedes jugar tú sola. Ya agarramos pares, yo hago. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu juego favorito que te gusta ahí en casa? Chocs de tabla, el que siga, me encanta. ¿Cualquiera? Pero alguna sí que... Este siempre tiene que salir, sí o sí. Pues... Claro, hay uno siempre que tenemos el primero. Ese tiene que salir, sí o sí. El pectión haría ir. Me ha quedado divertido, ¿eh? ¿Quién gana? Yo. A las trampas, ¿no? No. Ah, vale, vale. Yo digo, si les haces un peñal... No. No, no, no. Bueno, ¿a qué no se me has puesto a hablar de marujeos aquí? Bueno, ¿colegio, instituto? Colegio. Santa Antonia de Padoa 1. ¿A qué curso? Primer de eso. ¿Qué tal la experiencia? Porque ya... Esto ya lo hemos pasado a la primera. Primero de eso ya está pasado. Pues está guay. ¿A qué no hay que ir con miedo? No, porque es un cambio, pero pa' ver. A ver, siempre ni algo que costa mes, pero... A ver, cambian algunas asignaturas, cambian un horario, etcétera, etcétera. Pero bueno, que no hay que ir asustados el que empieza en septiembre. Que no. Que no vaya asustado. No. ¿Qué es la asignatura esa que más te ha gustado? Biología. Pues mira que es complicada, ¿eh? Ya, pero no sé, me agrada muy. Siempre me agrada, sin asignaturas, todo eso me agrada. ¿Qué no vas a hacer de mayor? Voy a ser pediatra. Bueno, claro, tenés que ir un poco por ahí relacionado. Bien, bien. ¿Y esa que te ha costado este año estudiarla un poco más a lo mejor porque eres falla mayor o porque a lo mejor no te gusta mucho? Castellà o geografía. O sea, que a tu compañera le gusta la geografía un montón y tú, pero ¿cómo te puede gustar esa? Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Es que no me agrada. Pero ya de medio pa' memorizar todo lo que son ríos, montañas, capital, so' horrible. Tú como yo, me moría a pez. Aquí las dos, me moría a pez. Bueno, ¿y actividades escolares haces? Gimnasia rítmica y ballet, que me ve que si chicen. ¿Por qué? Porque es con que va conectado. ¿Y si no haces una cosa no puedes hacer la otra? A ver, sí, sí, pero... ¿Qué tienes que hacerlo? Sí, es para ayudar a tus caminos. Para más coordinación y para todo. Sí. Bueno, ahora, mascotas, aparte del periquito, nada más. Nada más. ¿Te gustaría tener algo más? Un goceto. Por ti, no. Yo voy con goz. Vale. ¿Qué raza? Golden Retriever. ¿Qué nombre? No sé, bongo. Es que ya lo tenemos, la raza, tenemos el nombre. ¿Qué falta? Que venga el perro ya. Bueno, a lo mejor, ¿te imaginas que tú llegas a casa y hay un perro? Va. Abre la puerta y de repente sale un perro ladrando. No, no creo, pero que me parece alerchic. Ah, pues entonces lo tienes claro. Pero bueno. Te tendrás que conformar con uno de peluche. Pero bueno, yo confíe. Yo confíe. Pero ya, pero si el papá tiene ahí, pobres, más complicado. Ya, bueno. Bueno, Alejandra, cuéntanos la experiencia de ser fallado infantil este año. Buah, es una locura. Es genial. O sea, es una cosa increíble. Pero cuéntanos el momento ese de que te enteras. Pues mira, la mamá falla, se fa eso, ¿no? Ascenso. Entonces, no te diuen si se presenta algo o no. También sorpresa. Sorpresa. O sea, entonces, tú puedes cenar a la chunta o te puedes quedar en casa y que te quidren. Yo me quedé en mi casa. Y ahí pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y el teléfono no sonaba. Y tú otra. Mamá, hemos dicho el teléfono en casa, y ella se inana, a la chunta de la finca. Y pues ahí en casa no me había en tocado. Y dijo aquí el teléfono por si acaso. Sí. Si suena, sales corriendo y dichillas en el patio para que yo entre. Y bueno, y entonces el presidente, que es amig de la familia, le iba a escribir un mensaje a Mamáre. Dije, despierta Alejandra. Y yo estaba despierta, yo no me había dormido. El buen presidente infantil sí que estaba dormido. Y tú esperando recibir la llamada y estaba todo por WhatsApp. Y Mamáre, que Mamáre me dijo, mira, Luis, que me ha escrito, despierta Alejandra. Y entonces ya a las dos segundos me tocaren y yo me fui a plorar. Y yo tocando a la yaya, al tío, a la amiga, a las 11.30 de la noche. ¡Ostras, qué nervios! Sí. Y sin poder dormir antes a la noche. Y al día siguiente, al cole. En el cole, sí. La mamá, amiga, es que yo no me creía, porque no chillaba, es decir, no sé qué. Y yo, ahora, eres las 11.30 de la noche. Y mi madre me dijo, no chilles, ya lo contarás, ya. Y todos los mestres, porque además yo, los mestres de primaria y bueno, los de secundaria también, les tengo un montón de cariño. Y con tal, los mestres y todos. Y los mestres súper felices, porque saben que yo soy fallera de toda la vida. ¿Y qué estabas esperando esto? Súper contenta. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las presentaciones, la presentación, Ewa. Un momento especial, ¿eh? Sí. Es increíble. Es tu momento. Es la banda. Es la banda. Es la super banda. Que nos dan los poderes esos cuando estamos cansados. Nos ponen la banda y es... Vamos, donde sea. Es una cosa. Bueno, cuéntanos, ¿qué han hecho la falla? Víctor Caballero. ¿Y de qué iba tu falla? Iba de gates y ratolins, que viven en un mundo de nuestros sostres, sin preocupación. Sí, sí, de todo. Y la mar de tranquilos. Y súper bien. Sí, sí, no. Ojalá viure ahí. No tienen problemas de nada, no saben si es un día de la semana o otro, no tienen ahí. ¿Y quién te ha hecho los trajes? A ver. A ver. Les faldes me les ha fet Rosa, que es una dona de la mamá falla. Vale. Los corpiños me les ha fet Amparo, que es una dona de Albal, que la conegui gracias a una amiga. Y el montrache principal, el de la presentación, me la ha fet Marian. ¿Tres mordistas? Sí. Marian está al costa del trabajo de Mamare y siempre pasaba y le preguntaba ¿Ya hice la chiquita feira manchera infantil? Mamare, no. Y me tenía que comprar la tela de ahí desde el 2020. ¿En serio? Cuatro años esperando la tela. ¿Y tú lo sabías que estabas la tela ahí? Yo sí, yo sí. Yo la he visto y tantas voltas, la tela. Yo sí, y tantas, el trache, el trache. Y tú, ah, por fin sale mi tela a la calle, ya por fin. Y me lo va a hacer Marian. Y cuando Mamare le dije ¿Ya has fallado el trache infantil? Empezar una cosa. El trache, el trache. Súper bien. ¿Y quién te ha pentinat? Pues ahora, me ha pentinado Mamare, para la nueva presentación me pentinado a la tercera vera, que es de la nueva falla. Y, pero al tres actes, me ha pentinado a Joana, que es peluquera, de Catarrocha, que es un llovisc. Y, pues... ¿Tú de tres en tres? Tres modistas, tres peluqueras. Y, pues, es amiga de la familia, entonces, me ha pentinado a ella. Muy bien. ¿Y la comida favorita de Alejandra, cuál es? El arroz al farón de Mamare. ¿Con garbanzos o sin garbanzos? Ahí también como la tortilla de patata. ¿Con cebolla o sin cebolla era? Sí, Grons Forever. ¿Ah, que sí? Sí, que sí, que sí es. Es que yo no sé por qué la gente se los retira. No le entiendo nada. ¿Están buenos? ¿Es que está buenísimo? No lo entiendo. Bueno, cuéntanos ahora un cantante o un grupo. Aitano y Quevedo. ¿Una canción? Vas a quedarte 24 rosas. ¿Por qué? ¿Vas a quedarte una de las primeras canciones que yo voy a... O sea, a ver, obviamente, canciones, ¿vale? Pero que me agradara a la de cantarla, seguí de las primeras. De las primeras, sí, te ha quedado ahí. Y 24 rosas, porque, no sé, se me ha quedado. ¿Y una serie o un grupo? ¡Uy, un cantante! ¡Uy! ¡Uy! Una serie o un grupo, no un cantante, ahora. ¡Vale! ¡Una serie o una película! ¡Anda, que vamos bien! De Big Bang Theory y película Cualsevol Comedia Española. Son increíbles. Cada vez se están haciendo lo mejor y hay que apoyar el cine español. Sí. ¿Dónde te gustaría viajar, Alejandra? A París, porque yo iba a ir a Disney cuando era chiquita y yo tenía familia en París. Entonces, un día, anaré. Pero no podré empujar a la Torre Eiffel, porque era la festa nacional. Entonces, no había enfoques artificiales y no podré empujar. Y ahí, el gusanillo ese de tener que subir a la Torre Eiffel. Y también, porque era muy chiquita y no me recordé casi de lo que iba a hacer. Y a ir a Disney, ¿no? Ya que estamos allí, pues ya nos desviamos un poco. Claro. Y ya, a ir a Disney. ¿No ha sido nunca? Pero bueno. Tú dilo, yo quiero ir a Disney. ¿Y dónde vas a veranear? Ahora. A ver. A ver. A tres sitios también, no, por favor, ¿eh? Sí. ¿En serio? A Avenidorme, en los pares, al Marín de Barraquetes, en los muesos tíos y muesos tíos. Y cuando estic en Caballoc, estic en casa de la Yaya. Y ahí estic, pasa el estío. ¿Y en Guaña? ¿No tuyo es el tres? Todo tres, todo tres. Muy no. Tres peluqueras, tres modistas, tres sitios donde veranear. Madre mía. ¿Qué más? Cuanta, cuanta. Pues, en Guaña, a Soles, vaig anar al Marín. Porque hemos adquirido un apartamento enfront de los tíos, entonces, todo el estío allí. Millor. Sí. Si estás con los teos cosines y tons. Muy bien, ahora, ¿cómo vencenos de que tú fallas la mejor? Pues, se hacen un montón de cosas súper divertidas y siempre tú pasas bien. O sea, siga lo que siga la falla, te vas a pasar bien. Me ha gustado mucho, el ambiente es increíble y todo el mundo se ocurra mucho para que todo te siga perfecto. Es verdad, nosotros hemos estado y nos lo pasamos muy bien. Bueno, ahora vamos a agradecer a toda esa gente que ha estado contigo porque has tenido un montón de gente. Bueno, pues, a toda la moda familia, a los mis padres, porque sin ellos es imposible eso. Claro, eso está claro. A la moda yaya que me ha acompañado a todas las pruebas de las faldes, a las pruebas del trache de la presentación, me ha acompañado. También a... A los mis modistas, a mamar y perpentinarme, a Giovanna perpentinarme, a Esther perpentinarme, a les perletes, obviamente, porque, pues, no te gracia nada de las presentaciones y estar todas soles. Y, pues, creo que no me deja ningún, pero a todo el momento está tan nuevo alrededor en un año. Enhorabuena por este reinado, ¿eh? Gracias. Que esto ya no se vuelva a repetir igual. Enhorabuena y lo has hecho muy bien. Despídete. Adiós. Hasta luego. Adiós. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with a beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide.